Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estamos hoy aquí para correr la Vuelta a Asturias, tres etapas, tres etapones de montaña. Esta he estado escapado más de 130 kilómetros, he conseguido los seis puntos de montaña. En el sprint intermedio estaba también escapado, pero me la han disputado y no he conseguido llevarme ningún punto ni ningún segundo extra. Vamos a intentar quedar entre los diez primeros de la general, que es el objetivo para esta Vuelta a Asturias. Vamos a empezar. Ahora es el momento, bueno, lo primero voy a engancharme, porque como veis he acabado bastante destrofado. Vamos a relajarnos un poquito aquí en estos momentos. Los escapados van a ser cogidos en breve. Yo me he dejado caer hacia atrás y ya estoy en un buen pico de forma. A ver si soy capaz de poder quedar entre los diez primeros de la general, que es el objetivo. Vale, Sevilla está intentando escaparse. Déjale por delante. Vamos a darle un poquito más de ritmo. Nada, he intentado, se ha agastado para absolutamente nada. Espera, 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 ¿qué hace Rubino? ¿Qué hace Rubino? Suéltate, suéltate y mantente en el pelotón. Venga, pues en la chata Sevilla. Escapado dos. Me desgracian entre unos y otros. Si Rubino va a caer pronto, si está 10 segundos, 8. Venga. Busca. Busca Rubino. Ahora hay que... vamos a darle un poquito de marcha. Quedan 17 kilómetros para el de montaña. Voy a intentar disputarlo. Si me dieran algún gregario o alguien... ¿Qué está haciendo Rubino? Engánchate a Ríez. Lo que no quiero es quedarme descolgado porque uno de mis compañeros se frene. No sé si es que no les gusta que el desganche. Bueno, ya estoy ahí alrededor de 10. Quedan 12 kilómetros. Es todo bajada. Bueno, luego en la otra montañita es donde voy a intentar tirar para adelante. Ahora me voy a intentar colocar aquí. Venga, suéltate ahí. Intenta tirar para adelante, machote. Venga. Te voy a poner a 90. Venga, vamos. Quiero que estés bien colocado cuando empiece la ascensión. Vale. Vale. Ya empieza. Que para eso te tengo como una anguila. Ya empieza a meterse. Ya empieza a meterse. Ya empieza a meterse. Ya estoy aquí. Vale. Pues venga, le voy a mantener a 90 en este punto. Porque cuando empiece la ascensión chunga quiero llevarme esos puntos de montaña. Va a ser muy, muy difícil. Por no decir imposible. Vamos a colocar mi corredor en la posición que está. Vamos a ver. Tengo muy poquita barra amarilla. Y la verdad que voy a sufrir mucho. En este final de etapa. Un final de etapa muy duro. Y me piden que quede entre los 10 primeros de la general. Vale. De momento ahí me voy a mantener en este grupito. No sé cómo queda mejor. Si así o así. No, así me como. Así que venga. Voy a darle a lo suyo. Le voy a dar un 83. Me están comiendo todo. Pero bueno. Voy a ir jugando para no quedarme para atrás. Es lo único que quiero. Venga. Rubino está a punto de petar. Ríos está aguantando bastante. Yo voy a petar. No sé si llegaré. Queda un kilómetro. Ni lo voy a intentar. Voy a bajar un poquito el pistón. Porque veo que por ahí han bajado el pistón todos. Vale. Voy recuperando un poquito de barra. Ahora no está a bajar. Vale. Me vuelvo a enganchar. A ver si recupero algo de barra. Porque si no. Nada. Lo tengo bastante complicado. Hay que fijar en estas colinitas. A ver si llego. Venga. Recupérate. Ahora. Recupérate. Vale. Quedan 8 kilómetros. Ahí empieza la otra subida. Le voy a volver a dar a lo suyo. Pero esta vez voy a ir a 67. Me da igual quedar un poquito para atrás. Aquí queda mucho, mucho puerto. Y la verdad que he quedado reventado por entrar en la escapada. Venga. 7 kilómetros. A ver si aguanto hasta esta bajadita. No. No voy a aguantar. Me va a petar mi corredor. Me va a petar mi corredor. 7 kilómetros. 7 kilómetros me quedan. En la escapada está bajadita. Voy a ir a lo mío. A ver si soy capaz de gestionarlo. Ya empieza la subida. Vale. Voy a tomar el gel. Voy a tomar el gel. Ríos va por delante. Pero también está más cadáver que yo. Así que venga. 3 con 2. Vamos. Que salte el gel. Que salte el gel. Que salte el gel. Que quedan 2,4. Vale. Salto el gel. Venga. Pues ahora le voy a dar ahí. No me comas la barra roja. No me comas la barra roja. Venga. Pues voy a intentar esprintar. Ahí me va a picar el segundo seguro. Acabo de petar. 17, 18, 20. Bueno. Gianluca Vanbrilla, Carlos Verona, Lektard. Bueno, pero no le hemos hecho nada mal. Hemos conseguido unos puntitos. Que no han sido muchos. 6. Aquí había otros 6. Quizás estemos entre los 10 primeros de la montaña también. Mi objetivo, pues intentar quedar entre los 10 primeros de la general. Pero sobre todo, intentar hacerme un hueco en la montaña. Vamos a ver en qué puesto he quedado. Y espero que en la siguiente etapa no me pidan escaparme. Porque es un atapón final. Final rompe piernas. Final brutal. A ver. Uff. 42. Bueno, mis objetivos, sabes que vienen siendo entre los 40 primeros. ¿Han picado tiempo? No han picado tiempo. Vale, 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 vale. Genial. Mi compañero Ríos. Tampoco el resto a 1,23. Vale. Vamos a mirar en la montaña. Bien con 6. Será que como he cogido el primero, que este también ha cogido otros 6 puntitos. Bueno. Nos vemos en la segunda etapa. Etapón. Pues estamos aquí con la segunda etapa de alta montaña. Y fijaros qué final más impresionante. Estoy en una escapada. He estado con Sevilla. Ahora está atrás 3. Me ha estado protegiendo y por eso estoy bastante bien. Pero bueno. Empiezan los ataques. Empiezan las tonterías. Vamos a ver qué tal se nos da este final de etapa. Me voy a mantener aquí con estos. No me apetece gastar a lo tonto. Vamos a ganar 19 segundos. 20. En principio me voy a quedar aquí tranquilito, sin gastar. Que me vayan llevando. Vale, sí, ya veo que me van a tocar las narices. Porque quiero intentar conseguir ese sprint. Y quedan 8 kilómetros. Somos escapados 3. 16. 18. Vale. Quedan 6 kilómetros. Para el sprint. A ver si soy capaz de llegar. Lo que estoy viendo es que me estoy reventando. Para no. Bueno, me acaba de coger el pelotón. Con lo cual. Sabéis que os digo. Yo me voy a enganchar a Ríez. Y voy a dejar en par de tonterías. Vamos a darle un punto. ¿Dónde está Ríez? Vamos Ríez. Llévame. 19 kilómetros. Los escapados no sé si llegarán. Quedan 20 segundos. Los escapados han sido neutralizados. Hemos pasado por el sprint. Ahora lo que me interesa es poder llegar aquí. 14 kilómetros. 15. Y empiezo lo verdaderamente chungo. Estoy sufriendo. Bueno, de todas formas voy a engancharme a Ríez todo lo que pueda. Aunque veo que Ríez se está quedando atrás. Voy a darle al cursor de esfuerzo. Le voy a meter 75. Voy a ir despacito. Porque Ríez, por lo que veo, no está dándole caña. Veo que está bastante bien. Vamos a ir ajustando. Para mantenerme por aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si soy capaz de avanzar un poquito. Quedan 11 kilómetros. Dentro de poco llega un repechito. Y no. Están tomándoselo con bastante calma. Lo único me voy a poner aquí. Por si me empiezan a pasar muchos, le voy subiendo. Ahora ya empieza a subir la cosa. Si me dieran a Ríez. Que por cierto, ¿dónde está? Está ahí a mi lado. Pues venga, ahora me voy a enganchar porque le tengo aquí al lado. Quedan 8 kilómetros. Aquí hay un pequeño repecho. Vamos a ver si aguantamos todo lo posible. Y ahora me vuelvo a soltar. Vamos a ver. No me voy a esforzar. Voy a ir a mi ritmo. Sin petar 7 kilómetros. Sí. Pero yo estoy mirando mis intereses también. Voy a dar a la 77. Vale, Ríez va bastante bien. Estoy atrás 1. La verdad es que... Si me llevo a enganchar, hubiera petado y... Prefiero aguantar aquí. Vale, vuelvo a enganchar prácticamente. Estoy a puntito. 5 kilómetros. A falta de 3 es cuando voy a pedir el gel. Fijaros la gente que va cayendo. Hay 43 en el pelotón. 5 kilómetros. Este repechito viene muy bien. Para descansar un poco las piernas. 4,6. 4,5. Y volvemos para arriba. Le voy a bajar a 70 y... A 70. A ver si así pierdo lo mínimo posible. 3,8. 3,7. 3,6. 3,5. Venga. Y ahora yo creo que ya... Es echar el resto. Ahora son piernas y sensaciones de cada uno. 2,2 kilómetros para el... Bueno, será para el líder. Yo estoy atrás 4. Hay una escabechina bastante considerable. Venga. 2,5. Acabo de pasar a Ries. Anacona. Fijaros. Es que... Micañebre... Bueno, ahí... Bueno, ahora ya le puedo dar... Fijaros que el líder también se ha quedado. Bueno... Y voy a seguir. Si me han hecho ahí... Queda un kilómetro. Cuando vete un 700... Un uno se ha caído ahí justo en la meta. Qué mala pata. Vale. Formolo quinto Miquel Vizcarra Javier Moreno ¿Y dónde está Miquel Nivel? La verdad que pensé que era de los que iban a ganar El Jaé que era uno de los Favoritos, el Formolo, el Vizcarra Bueno, al final Ha sido una escabechina Tengo que mejorar sobre todo mi recuperación Y mi resistencia y mi energía Eso es lo que me acaba matando En este tipo de etapas Vale, a ver si se termina Pero bueno, una etapa Daros cuenta de que estamos en 2.1 Nuestro objetivo es mantener Pues los 40 primeros A ver en qué costo quedó Por lo menos he quedado mejor que mi compañero de etapa Vamos a ver A ver cuánto hemos perdido Esta era la etapa reina Vamos a ver Ríos Michel ¿Ha llegado antes que yo? Oh, al final ha llegado antes que yo Si yo pensé que había Claro, he petado al final Ah, con el mismo tiempo Bueno Pues al final con el mismo tiempo Vamos a ver la general Vale, yo estoy 33 Y 34 Mi compañero En la montaña He perdido un poquito Pero bueno, no he quedado tan lejos Yo creo que no está nada mal Vamos a ver si me dan Algunos puntos 5 puntitos solo Por trabajar 128 kilómetros En la escapada Yo no sé si merece la pena Quemarme en las escapadas Para luego no tener energía En el final de etapa Bueno Pues esta ha sido la segunda etapa Nos vemos En la tercera Y última etapa De esta vuelta a Asturias Pues bienvenidos A esta última etapa De la vuelta a Asturias Donde Nos quedan Menos de 50 kilómetros Estoy arrebañando un poquito Todos los puertos de montaña Y algún sprint intermedio Me he quedado un segundo Con lo cual estoy arañando segundos Y estoy intentando Quedarme con el Mayor de la montaña De nuevo Aquí somos un grupo Bastante grande 13 corredores Ries No hace más que decirme Que tire Evidentemente Quiero esperar A llegar al final Para poder intentar Hacer la machada En la meta Pero bueno Va a ser bastante complicado Pero tengo un más 5 Y quiero aprovecharlo Fijaros Resistencia más 11 Energía más 11 La verdad que hoy Puede ser Una buena etapa Para poder coronar Con una victoria Al sprint No me suma mucho Me suma solo 3 y 3 Pero bueno Está bastante bien El grupo de pelotón Está a 2 minutos Nos están alcanzando Pero bueno Todavía creo Que podré conseguir Alguna A ver Que me estoy despistando Me voy a soltar Voy a darle a 86 Que quiero disputar Esta Montaña Vale Eh no 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 A ver que me he equivocado Y le he dado por agua Quedan 1,9 Vamos a ver si A lo menos salta Estoy aquí Bastante vigilante Vale Voy a seguir ese ataque Y le voy a dar al ataque Cuando queden 700 metros Vale Si ahora me quitan Voy a darle al ataque Voy a verlo desde detrás Fijaros Que la verdad que Voy bastante sobrado Con respecto A todos los que vienen Aquí a mi lado Vale Me voy a mantener Ahí de nuevo Otros puntitos más 30 Yo creo que ya Solo quedan 2 16 Y 12 28 Tengo que estar Un poquito atento Pero yo creo que ya No va a haber Ningún tipo de problema Vale Se ha roto el grupo De escapados De momento Me voy a quedar Ahí a rueda Si llega el pelotón Bien Así descansamos Si no pues Intentamos llegar A estos 10 kilómetros Que está El nuevo sprint De montaña Bueno Acabamos de juntarnos Voy a poner Una rueda de ries Voy a darle un poquito De candela Estamos a un minuto 25 Un minuto y medio Algo menos Y quedan 8 kilómetros Cuando queden 5 Vuelve a intentarlo Vigilando un poquito Que no nos petemos 1.18 Yo creo Que voy a poder llegar Incluso al nuevo Sprint de montaña Seguimos siendo los 13 Nos hemos juntado todos Quedan 4 kilómetros De nuevo Voy a soltarme Y le voy a meter A 80 Venga Vamos a ver Vuelvo a progresar Quedan 4 kilómetros 1.11 Yo creo Que los dos puertos De montaña Van a ser difícil Que pueda disputarlos Carretero es el que Me fastidia un montón Porque siempre está ahí Quizás voy a engancharme Aquí al relevo Y si veo que alguno sale Vale Vale Me pongo Al esfuerzo Mio Voy a mirar Que nadie Quiera atacar Un segundito Un segundito Puff Chrome Este me va a quitar Los puntitos Le voy a dar un ataque A ver si puedo Uff Nada No he podido Disputárselo Así que nada De todas formas No ha estado mal Vuelvo a engancharme Con Ries El resto ya está En el pelotón Así que el pelotón Está muy cerquita Ya solo quedamos 9 Rubino está petado Rubino está petado Pero bueno Quiero intentar Conseguir Pues Un buen puesto En esta carrera No vamos a quedar Dentro del décimo Diez primeros Ese era el objetivo Vale Acabamos de conseguir El objetivo De la escapada Y el pelotón Estamos a un minutito 21 kilómetros Empiezan las tonterías Y ahora Ries El que está atacando No vamos a darle Porque total La escapada No va a llegar A ningún lado Vamos a ser absorbidos En breves Y es tontería Vale Pues aquí llega el pelotón Vamos a ver Si Ries Consigue Mantenerse más o menos Con los de delante Y 18 kilómetros El pelotón La verdad que Sí que tienen una ventaja De más de un minuto Cuidado 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 Y quizás Quedando tan poquito Voy a soltarme Y voy a meterle A 81 No quiero Perderme Voy a gastar Todavía no Quizás cuando Queden Bueno estoy bastante Bastante Del pelotón Le voy a poner 85 A ver si progresa Un poquito más 1.44 Pero como es posible Que los escapados Vayan a llegar a meta Anacona Quedan dos No me dice Quienes son Pero bueno Yo estoy ahí Bastante bien Quedan 12 kilómetros Quedan dos Para el puerto Y luego ya va a ser Bueno Una subidita más Que yo creo que Siempre sí Se van a utilizar Enseguida Vale Aquí he enganchado Una buena rueda Y ahora viene La bajadita Voy a bajar Un poquito El pistón Menos mal Que he soltado A Ríos Porque fijaros Se ha quedado Atrás Yo soy el segundo Del pelotón Y tengo bastante Barra amarilla Vale Dale a 54 Porque te pasaron Enseguida No Me mantengo Posición Y ahora vuelvo A pegar Levo 7 kilómetros Queda todavía La subida Al puerto Y luego es todo Bajada Así que cuando Llegamos arriba Tomaremos el gel Escapados A un minuto Solo hay dos Es posible Que bueno Que los vamos a coger Es a una cona Y crom No Ya están ahí Cogidos Creo que no voy a perder Mi maillot De la montaña Quedan 5,7 Cuando queden 4,5 Tomo el gel Vale Ya empieza la gel Así que ahí me puedo quedar Tranquilamente Voy a tomar el gel No sé si le podría dar A seguir Todavía no Estoy ahí Tirando Quedan 3 kilómetros Vale Este ya empieza A estuntar Así que le voy a Seguir Voy a seguirle Para no dejarle escapar Vale Ha parado Quedan 1,4 1,3 Yo creo que le voy a dar Ya el sprint Vamos a ver Si soy capaz De conseguir algo bueno Me voy a salir Voy a intentar Uff Que pena Ha estado Ha estado A puntito segundo Fabio Felline Fabio Felline Era uno de los Grandes favoritos Esta vez Si que he estado Muy muy bien colocado Y he quedado Segundo Creo que voy a subir Bastantes puestos En la clasificación No sé cuántos No sé cuántos eran En el grupo Del pelotón Pero bueno Segundo Seguramente Sea un buen Sprinter Y sin duda El más 11 Que he tenido Pues me ha servido De mucho Vamos a ver Los resultados Y aquí concluirá El gran premio O la vuelta a Asturias Felline A puntito Mi primer segundo puesto Mi primer podio Mi primer podio A ver cuántos han estado En el mismo tiempo Solo 21 Y 24 1,34 Cuidado que en la general He podido entrar Dentro de los 20 primeros Perfecto El 19 No voy a decir Que estoy contento Pero no Bueno No voy a decir Que estoy descontento No está nada mal En la montaña He ganado Con lo cual Me llevo otro Mayor de la montaña Y a ver el de los jóvenes Tercero No está nada mal Tercero De la general De los jóvenes A 3,17 Con lo cual Me puedo dar Por satisfecho Primera vez Que estuve Entre los 3 primeros 25 puntitos 87 kilómetros Primero en la clasificación De la montaña 48 puntitos Dentro de poco Superamos un nuevo nivel Ya estoy al 100% Por aquí hay más cosas Tercero en clasificación De jóvenes Segundo en la etapa Bueno Pues yo creo Que ha estado muy bien He entrado dentro De los 20 primeros De la clasificación De una vuelta Impresionantemente dura Y estamos satisfechos Espero que os haya gustado Dar like Suscribiros Y activar la campanita Por hoy Nos retiramos Pero en cambio Volveremos Un saludo Para todos vosotros Un saludo Un saludo Para todos vosotros Y activar la campanita